Andale pues, vamos a mandarle un tema, compadre, las grabaciones pasadas de la habilidad norteña. Esos temas viejitos, ahí pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, compadre. Como nadie sabe lo que tiene, lleva por título. Primazos, Saúlito, vamos a mandarle ese bonito tema. Continuamos. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Un gran amor tuve ayer. Era tan linda y hermosa, como mariposa blanca, y tan bella como una flor. Pero el tiempo ya pasó, y no creí lastimar. Si decía que me quería, yo reía por jugar. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Y así se escucha mi habilidad norteña. Pero el tiempo ya pasó, y no creí lastimar. Si decía que me quería, si decía que me quería, yo reía por jugar. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. Y sucedió, 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 el dicho tan conocido. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene, hasta que lo ve perdido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.